bueno ahora vamos a lo que es la fiesta mexicana que es el tipo xochimilco y nos tocó el estado de campeche así que vamos ya camino hacia allá una vez que estemos en la trajeera les muestro más ah y ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Viva Campeche! Tenemos Cielito Lindo, Ciudad de México, Viva Coahuila, Chiapas, Campeche, Cancún, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes. ¡Está todo padre! Nosotros nos tocó este, Campeche. Ya estamos arriba de la trajinera y miren, con esto te reciben. ¡Gracias! 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 Hola compadre, ¿cuántos son tres? ¡Tres! Si gustan pueden ir dos y uno. Tres puntos en todos lados, ¿cómo gustan? No puedo ir de unas tres. Si gustan. ¡Gracias! 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 Entonces, estamos para una semana la semana. ¿ videos? ¿Por qué hasta si te раза? Nicolezt ya Texas. ¿Por qué chicos? Okay Entonces, 힘 por chiñito Me ayuda a mi limpiación A mi lado, os estoy buscando vaccinated veganos que es así. —イhhhh! —¡đTe Nie matrices! ¿An Sieографischegen��요? 3, 1, 2, 3 En Campeche En Campeche En Campeche En Campeche De Luz Acá Guilherme Profesor Oh Nosotros somos menores de edad, nosotros no tomamos porque somos menores de edad. Seguimos, ¿as lo mismo? ¿A quién? ¿A quién? Señor César, ¿cómo está aqui? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Dónde está? Ok, aquí ¿Puedo? 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 ¿Qué tal? ¿Puedo? No, 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 no me gusta nada ¿Estás de Francia o algo? No, no Ok, so guys El resto de las personas, los demás, sacaron agua Quien queráis agua, refrescos, pueden tomar porque va a ser brindis Luego van a hacer deboel, como todos van a hacer una comida, una agua Los que van a tomar, van a ser brindis ¿Se acuerda? Lo corto Una, dos, tres, arriba Arriba Abajo Al centro Movimiento sexy Movimiento sexy Para abajo Para abajo Hora Para abajo Para abajo Hora Esa es la música Ok, bueno, ya vieron la música Ok No te la música, igual Te vas a presentar, ¿Verdad? Vamos a presentarnos, ¿Verdad? Vamos a presentarnos Vamos a presentarnos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.